Vale, pues vamos a empezar. Buenos días, bienvenidos a todos, vamos a empezar. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000 y hoy vamos a empezar un día más la sesión de café y mercados que tanto os gusta. Vale, primero de todo voy a compartir esto para que la gente vaya entrando, como siempre. Vale, un momentito. Y lo podéis compartir también para que la gente, pues, también amigos o contactos que tengáis, pues que quieran entrar a la sala. Vale, eso es importante. Darme un segundo que lo estoy compartiendo. Está entrando todo el mundo. Darme 30 segundos menos. 30 segundos. Venga, ya está. ¡Hala! Buenos días, Luis. Buenos días, Brainerd. Buenos días, Kim. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Freddy. Ir pasando que pasó lista, dice Freddy. Buenos días, amigos. Y buenos días a ti también, Brainerd. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Yo me he levantado hoy súper tranquilo. O sea, es de estos días que te levantas súper relax. ¿Vale? Vamos a empezar, como siempre. Aviso legal y de riesgo. Lo tengo que hacer, chicos. Operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo. Por lo tanto, no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y estén dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. Tengan en cuenta que si sus circunstancias financieras personales, sus recursos, su estilo de vida, todo eso es importante. ¿De acuerdo? Para jugarse un dinero que realmente no va a hacer una diferencia en vuestra vida. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. ¿Vale? Dicho esto, ahora miramos eso del oro. Vamos a mirar un poco todo. Vamos a ver las noticias que hay para hoy, como siempre. ¿Ha habido algunas noticias de tipos del australiano? Bueno, qué alegría dice Santiago. Dice, qué alegría con la que me levanto. Me comía a favor el gap del IBEX. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gustito da cuando te lo da a favor, eh! Luis dice, buenos días, Carlos. Saludos desde Chile. Gracias, Luis. Un saludo desde Madrid. Martes. ¿Qué tenemos? Ha habido tipos del australiano, pero no ha generado mucha volatilidad. Ahora lo vamos a mirar. ¿Vale? Sigue manteniendo ahí este FIBO diario. Vamos a diario. Un momentito. Hay un FIBO aquí muy poderoso. Bueno, lo ha roto a la baja. Vamos a seguir viendo las noticias. ¿Qué tenemos? A las 2 y media, Trade Balance, del canadiense. Esto puede generar algo de volatilidad. Y poco más. No hay muchas noticias para el día de hoy. ¿Vale? Mañana hay alguna noticia más. A las 4 y media, Inventarios del Crudo. Y luego el jueves y el viernes hay algunas noticias más. Pero no hay mucha noticia hoy. ¿Vale? Vamos a los mercados. Espero que estéis teniendo una disciplina adecuada. Que ya llevamos un tiempo todos juntos aquí. Bueno, y espero que estéis siguiendo el plan. Que seáis capaces, al menos, de tener ya vuestro plan. Mejorar vuestra posición. Mejorar vuestra cuenta. Vuestra disciplina. Etcétera. Voy a empezar con el euro dólar, como siempre. En gráfico semanal todavía está alcista. Claramente es alcista. Voy a marcar algunos mínimos del 2008, aquí de la crisis. Momentum low, que se llama. Estoy marcando soportes y resistencias antiguos. ¿Vale? Lo voy a hacer así un poquito como suave. ¿Vale? Muy sencillo. Para que la gente que no entiende. Porque hay gente que no entiende tanto. Estoy marcando esos mínimos, que son soportes, que son precios, donde es probable que el precio rebote. Un soporte es un sitio donde el precio ha bajado y ha encontrado fuerza compradora, una demanda y se ha dado la vuelta. Entonces, estoy marcando esos puntos visuales, muy visuales, que hay aquí. ¿De acuerdo? Para sacar algunos niveles. Hemos roto el 23,14. Voy a bajar a diario. La verdad es que el análisis está bastante fácil en el euro dólar. Ya sabéis lo que voy a hacer. Voy a marcar el 1,25 al alza y voy a marcar el 1,24 a la baja. Y ya estaría hecho el análisis técnico del euro dólar. Voy a bajar un momento a 4 horas. Se le puede dibujar algún Fibonacci. El Fibonacci es una herramienta de retrocesos, que se dibuja del mínimo al máximo. De un mínimo al máximo visual. Y nos da zonas también, otros soportes. Esta tarde voy a hacer un glosario. El webinario de esta tarde. Voy a hacer un glosario para la gente más novata. Tenéis que entenderme que no puedo siempre dar todo muy avanzado. Entonces me han pedido que haga algunos seminarios un poquito más, para gente un poco más iniciación. Más novatos. Entonces esta tarde, si queréis venir, puede ver que haya alguna cosa que no sepáis, pero la mayoría de cosas seguro que lo entendéis la mayoría. Dice mi disciplina para esta semana esperando validación de cuenta. Vale. Ahí se me pasó buenos días. Buenos días, Kim. No te preocupes. Entonces, esto es euro dólar, una hora. ¿Cómo está el precio? ¿Cómo lo veis? Empieza a estar un poquito lateral. Yo he marcado el 1.24 aquí y el 1.25. He marcado estos dos niveles. Ahora mismo estamos en 1.24.17. Y bueno, pues son soportes y resistencias claras. Ha roto el 1.24, pero ya lo ha vuelto a recuperar. Vamos a bajar a una hora, un momentito. Y yo en una hora ya sabéis lo que voy a hacer aquí. Voy a dibujar un fibo del máximo al mínimo y ver cómo responde el precio en estas zonas. También serían resistencias aquí. El 24.16 y el 24.57. Zonas de resistencias. ¿Que no es capaz de romperlas al alza? Pues esperaríamos que rompiera el 1.24 a la baja. Que haga rotura a la baja del 1.24. Y después el mínimo del día, el soporte intradiario, que sería el 23.55. Que cae el 23.55. Ya nos vamos a esta zona de aquí del 23.14. ¿Vale? Estoy reventado. Uff. Vale, lo tenéis claro. Esto es el euro dólar. La expectativa sigue siendo alcista. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista en gráfico diario. ¿Vale? Entonces, mientras la tendencia sigue siendo alcista en gráfico diario, ya si rompe el 23 a la baja aquí, el 1.23 a la baja con fortaleza, entonces a lo mejor ya sí que hablamos de tendencia bajista en una hora. ¿Vale? Pero en gráfico diario todavía sigue siendo alcista. Gracias por los likes, Brainer. Muchas gracias. Los necesito hoy además porque es que estoy físicamente matado. Estoy muerto. Pound dólar. Vale. ¿Cómo veis el pound dólar? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis más débil? Gracias por los likes. ¿Lo veis más débil? ¿Lo veis más fuerte que el euro? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis del pound dólar? Voy a diario. Este es pound dólar en gráfico diario. ¿Vale? Pues bueno, hay más bajada que la del euro. Hay una bajadita un poquito más pronunciada. Habría que marcar también soportes y resistencias a la izquierda. Hay un nivel importante, el 40.77. Voy a bajar a 4 horas. ¿Vale? Eso significa que cada vela, cada barrita son 4 horas de tiempo. Y voy a dibujar un fibo de este último mínimo a este máximo. ¿Vale? Anterior. Vamos a ver. Dice, buena pregunta. Dice, buen día Alejandro. Joaquín pregunta. Dice, si cae la bolsa americana, pero el dólar está débil, ¿será para sacar gente? Es una buena pregunta. A ver, la bolsa americana necesitaba algo de respiro también. ¿Vale? Probablemente sea una manera de sacar gente. Fíjate. Vale. Bueno, esto ayer. Vaya close ayer, ¿no? Me quedo loco. No lo había visto, ¿eh? He estado fuera toda la mañana y no había visto esta reacción. ¿Veis solo el precio de ayer? A ver, un momento, esperar. Ah, bueno, sí, 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 sí. Vale, vale, vale. 2.550. Vamos, me parece una buena burbujita. ¿Vale? Me parece una buena manera de verlo. No lo había visto, Kim, tanta bajada. Vi un poquito solo ayer. Vi solo un poquito ayer, pero no vi el close. Fijaros, os voy a enseñar otra cosa en Finbis. Fijaros la bolsa de ayer americana, todo rojo. Todo. Google 4%, Facebook 4% abajo. Todo rojo. Google, Facebook, todo abajo. Facebook, vamos, una... 1.200 al 1.000. Bueno, pues está bien, ¿no? O sea, a ver, ha habido una buena corrección. Yo creo que tocaba, ¿no? Lo comenté a finales de navidades. Si vamos a futuros y miramos los índices, estoy en Finbis. Fijaros cómo están los índices. Y el VIX, fijaros el VIX, que llevaba días y días y días aburrido. Y ayer, mira la volatilidad, 26. Ha subido muchísimo en semanal, ¿vale? Fijaros, semanal o mensual. O sea, podéis ver cómo el VIX, máximos, índices en máximos y VIX en mínimos, pues es una buena mezcla para bajadas del... para bajaditas de los índices. Tu pregunta ha sido, ¿el dólar está débil? Bueno, está plano, ¿eh? Tampoco ha bajado tanto. Está plano, ¿vale? Y la bolsa siempre va a querer sacar gente. O sea, a veces la correlación es positiva. Es decir, baja la bolsa y baja el dólar, ¿vale? También puede pasar, Joaquín. Pero el dólar no está débil hoy, ¿eh? Lleva dos días aguantando en mínimos. ¿Vale? Podría haber subido mucho más, es cierto. Eso también te doy la razón. Podría haber subido mucho más. Pero no siempre hay una razón. O sea, no hay razón. Si el dólar no quiere bajar, pues no baja. Perdón, si no quiere subir... Joaquín no quiere subir. Buenos días, Borja. Pues no sube, aunque no quiera. O sea, si no quiere subir, no sube. Pero esto de las bolsas, obviamente, que es un poquito shakeout. Lo que pasa es que ahora, a ver, habría que buscar una zona... Si vamos a semanal... Pues todavía sigue tendencialcista. O sea, todavía no es que sea una cosa... Hay que estar muy atentos al 2468. Os lo recomiendo, que estéis atentos a este nivel en el SP500, ¿vale? 2468. Es un nivel importante en el SP500, ¿vale? Podéis buscar algunos FIBOS desde algunos mínimos importantes aquí en semanal, ¿vale? Aquí ya he dado respuesta en el 2500. ¿Vale, Joaquín? No siempre va a haber una lógica. O sea, a veces puede ser que no lo haga. Pero, desde luego, que esta acción del precio del SP500 es un selling climax, una acción climática. Luego hablaré un poquito más. Voy a terminar con la libra. La libra en cuatro horas empieza a estar ya bajista. Libra contra el dólar, ¿vale? ¿Por qué? Porque está fallando de hacer un nuevo máximo aquí, el precio, y estamos por debajo de la estructura, de la zona de la estructura que está por aquí. Gracias por los likes. Sí, Brainer, eso pasa. O sea, todo en rojo, dice. Todas las acciones en rojo. Pues eso pasa. Sube así durante mucho tiempo y luego, en dos días, pues te hace un recorte muy, muy grande. Está claro. Es como funcionan las bolsas, ¿no? Los índices. Es así. Lo que digo de la libra, estamos por debajo del 1.39.82, ¿vale? Que es un punto muy importante. Es importante. ¿Por qué? Porque es el origen del impulso que fue incapaz de hacer un nuevo máximo aquí. Entonces, este origen, este impulso, comienza en este precio, en el 1.39.82. Si el precio lo rompe a la baja y se mantiene por debajo, es una confirmación de que está empezando a cambiar la tendencia bajista. Que está empezando a ser tendencia bajista en la libra, ¿vale? Entonces hay que estar muy atentos. Esta es una resistencia importante, el 1.39.82. 1.40, si me apuras. Si lo rompe al alza... Ahora lo miramos, Alejandro, ¿vale? Porque las correlaciones son importantes. Ahora lo miramos. Si el dólar, el dólar, el pound dólar, perdón, la libra contra el dólar, aguanta por debajo del 1.40, para mí ya es bajista. Si aguanta por debajo del 1.40. Si empieza a tirar y testea el 40.60 y 8, que está aquí, que es el primer fibonacci importante, pues depende de cómo se comporte en esta zona, vamos a ver una expectativa mayor, o de precios mayores o de precios menores. Si hace rebote aquí, obviamente estaría confirmando que la tendencia ya es bajista en una hora de la libra, ¿vale? Si lo rompe, ya tenemos el 6.1.8, el 41.48, que sería ya el último nivel, por así decirlo, de que todavía puede ser tendencia bajista. 41.48. Si rompe el 41.48 al alza, esperamos una continuación de la tendencia alcista, por lo tanto, un test de la resistencia anterior, el 42.73, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Vamos a contestar a la pregunta de Alejandro. Dice, si los índices de Estados Unidos bajan, el yen se pone fuerte frente al dólar. Vamos a verlo. Vamos a dólar yen. Esto es dólar yen. ¿Qué pasó ayer? Esto fue ayer con la bajada, ¿no? Del índice. Esto es una hora. ¿No ves la correlación? Ahora tienen una correlación positiva el dólar y el SP500, cosa que es raro, cosa que es raro, ¿vale? Y también, Joaquín, te digo, puede seguir bajando el SP. Cuando van a la vez, es raro. Pero sí, es así, Alejandro, van a la vez ahora. Entonces, podéis ver que el SP500 ayer cayó con mucha fuerza y el dólar yen ayer cayó casi prácticamente la misma price action con muchísima fuerza contra el yen, ¿vale? Entonces, sí, se pone fuerte contra el dólar. Lo que tú dices, dice Brainerd, sería bueno meterle la libra a un buy stop en el último soporte. Un buy stop. Si es soporte, será buy limit, ¿vale? Todo lo que sea por debajo es buy limit. Y todo lo que esté por encima de Brainerd es buy stop. Yo imagino que te refieres a poner un buy stop aquí, en la última resistencia, ahí, en la zona azul, ¿no? No es mala idea, ten en cuenta que te lo puede activar y luego darse la vuelta, como siempre. Pero sí, no es mala idea porque si ya rompes T618 es probable que te esté a máximos, ¿vale? Vamos a verlo. Entonces, Alejandro, Joaquín, ahora hay una correlación positiva del SP con el dólar. Y esto es raro, no suele pasar mucho. Cuando pasa indica que es probable que siga bajando el dólar y que siga bajando el SP500, ¿vale? Lo podéis mirar en tradingview.com, ponéis SP y añadís el dólar y podéis ver la correlación. Lo que yo voy a hacer aquí, voy a pasar un momento directamente al SP. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Ya sabéis lo que voy a hacer, tanto en el SP500 como en el dólar yen. Voy a dibujar otra vez otro Fibonacci, del máximo al mínimo del último impulso. Y en el momento en el que yo vea los comportamientos de los precios en las zonas de Fibo, pues me va a dar información. Es decir, este último Fibo, el 2675, si lo rompe al alza, pues puedo esperar una continuación de la tendencia alcista del SP500. ¿Vale? Espero que esté más o menos claro. ¿Vale? Efectivamente, Joaquín, del último Fibo, del último impulso bajista del SP. Aquí lo vais a ver, o sea, está claro este impulso. Si voy a dólar yen, es igual. Tiro otro Fibo desde el último impulso aquí, del máximo al mínimo, y, bueno, por ahora el 382 ya se lo ha fumado. O sea, ya está por encima, ¿vale? Pero si testea el 618, pues es normal que haya un buen pullback, porque la bajada de ayer que fueron 170 pips, 170 puntos, que no está mal. ¿Vale? Voy a ir por orden. Como he chopado un dólar, ahora vamos a hacer dólar yen. En gráfico diario, siempre hay que empezar desde gráficos de buenas temporalidades, semanal, esto es el dólar americano contra el yen japonés. En gráfico semanal está en rango, está el lateral, tiene una lateralidad, es decir, el precio siempre está comportándose de esta manera. Lo hago para la gente que es más novata. Cuando hace una lateralidad, significa, pues, que el precio no termina de salir ni para arriba ni para abajo. ¿De acuerdo? Esto es la lateralidad de la que hablo. Genera una resistencia y un soporte abajo. Eso es una lateralidad, ¿vale? Cuando hablo de lateralidad o rango. Está en rango, ¿vale? Está claramente en rango, en gráfico semanal, porque hay que analizar todos los time frames. ¿Vale? Gracias, chicos. Y tenemos que ver qué pasa en esta zona de abajo del rango, porque estamos en la zona del 108, la zona de la parte baja del rango. Se puede marcar algún soporte también aquí importante, el 108, 84. Y vamos a ver qué pasa, ya sabéis yo lo que voy a querer hacer aquí, un FIBO del máximo al mínimo. ¿Y qué pasa? Que ya ha habido un test aquí perfecto del 110, 37. Por lo tanto, eso nos da información. Nos da información de que hay una fuerza vendedora interesante, importante, en cuanto sube un poquito el dólar contra el Yen. ¿Qué pasa? Que si bajo a H4, a 4 horas, el precio tampoco ha sido capaz de hacer un nuevo mínimo. Está teniendo problemas de hacer un nuevo mínimo, aunque ha respetado este FIBO del 110, 37. Esta resistencia. Y hay un momentum bajista. Ahora, si bajo a una hora, ya sabéis lo que voy a hacer, lo acabo de hacer. Voy a tirar un FIBO del último impulso a la baja, hasta el mínimo, y voy a mirar esos niveles. Entonces, soportes, el 108, 82, sería uno de los primeros soportes. Después, el mínimo 108, 60, ¿vale? El mínimo marginal del día, intradiario. 108, 60. Resistencias. El 109, 57, y ya si lo rompe, pues habría bastante margen alcista. Si rompes el 109, 57, porque aquí a la izquierda no hay mucha cosa. Puede haber algún nivel un poco más flojo, pero estaros atentos a ese 618 del FIBO del dólar Yen. El 109, 57. ¿Que lo rompe? Ya estamos hablando de que es muy probable que te esté el 110, si rompes tu último FIBO. ¿Vale? Esto es dólar Yen. Voy a mirar un momento dólar contra el canadiense, rápidamente, o estoy yendo más rapidito. El dólar americano contra el dólar canadiense ha encontrado dos días de pullback de retroceso importante, 280 puntos, casi 300, y parece que, bueno, que le tocaba un poquito de retroceso. Vamos a ver el FIBO cómo se comporta. Pues otra vez, lo mismo. Yo dibujo un FIBO del cuadradito azul arriba al cuadradito azul abajo, y me da estas dos zonas. El 1,25, que es un número redondo y coincide bastante bien, y el 1,26, 60. Ya tengo mis resistencias en el dólar canadiense. ¿Qué más? Soportes. Aquí también hay algún soporte que hay que marcar, está claro. Estos soportes de aquí a la izquierda también hay que marcarlos. Voy a bajar a 4 horas. Y vemos que hay un impulso aquí interesante de 200 y pico puntos. Vale. Dice Joaquín, por cierto, a mí no me parece mal que sea un poco más sencillo. Unos aprenden y otros repasamos. Total, yo no estoy tan avanzado de momento. Vale, Joaquín, pues gracias por tus palabras. Lo voy a hacer ultra sencillo cada vez más. Alejandro dice, tengo que ponerme al día con Fibonacci. Es un indicador que tengo muy en desuso. Bueno, Alejandro, es un indicador que es fácil, es sencillo, funciona bien, y yo lo uso para sacar soportes y resistencias de una manera sencilla. Pero sobre todo también para identificar el momentum, es decir, la velocidad. Yo voy a dibujar otro Fibonacci aquí del máximo al mínimo, entonces, en cuanto encuentro una pequeña correlación, pues ya sé que ese nivel es fuerte. Hay un soporte fuerte en el 1,24,50. Es una herramienta muy sencilla que yo uso y tampoco tienes por qué lo use yo usarlo tú, ¿vale? Pero a mí me funciona bastante bien. Freddy dice, yo ayer vi la luz con el Fibo. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Ilumínanos, Freddy, ¿qué te pasó? Vale. Entonces, el dólar canadiense está en gráfico diario, es bajista. En una hora ya empieza a ser alcista, porque está empezando a subir bastante. Y está empezando a hacer impulso aquí. A ver, soporte el 1,25, que estamos justo ahora. Si se cae el 1,25, 24,50. Si cae, el 1,23,73. Sí, que tuviste ayer un momento de la bombillita, ¿no? Se te encendió la bombillita. ¡Ajá! Eso está muy bien. Cuando se te enciende la bombilla, da un gusto tremendo. De acuerdo, si cae el 1,23,73, ya sí que nos vamos a mínimos muy, muy inferiores aquí, zona de 2,2,80. Por el contrario, al alza, si rompe el 1,25,65, nos podemos ir ya a testear el 1,26 y el 1,26,50. Sí, en caso de que haya fortaleza aquí del dólar, ¿vale? Esto sería el dólar contra el canadiense. La información que nos da el 6,18, dice. Exacto. Todo nos da información, amigo. O si dólar está de capa caída, si os dais cuenta, por ejemplo, esto. Chicos, para que lo veáis ya, la gente que hace Fibos, es el típico de price action que queréis para los Fibos. Aquí ya sabemos que ha funcionado, porque lo estoy viendo, lo veo claro, ¿no? Entrada aquí, tienes una aquí. Cuando se pone así muy tendencial, tenéis otra aquí, ¿vale? Podéis ganar como 3 o 4 seguidas, ¿vale? Con el Fibos. Ahora está dando otra vez otra entrada, ¿vale? Obviamente ya sabemos que estas dos han funcionado, pero es que fijaros, que entrada. 100 pico, más de 100 pips cada una de ellas, ¿eh? Cuando está así muy tendencial, que hace este tipo de impulsos así muy claros, este es el tipo de mercado que queremos nosotros operar, ¿vale? Estoy entrando en los cuadraditos azules. Este es el tipo de mercado perfecto que queremos entrar, cuando se pone tendencial limpio, hacia una dirección. O si dólar una hora, está bajista y vamos a tirar otro Fibos aquí, como digo, para ver soporte y resistencia. Acaba de romper el 3.8.2, pero todavía queda el 0.79, que es un nivel importante y habrá que tener en cuenta. Vale, pues entonces los haré más sencillos, ¿vale? Los voy a hacer más sencillos y más suaves, porque yo a veces me acelero, es normal, y hablo de muchas cosas. Hablo muy rápido, doy por hecho de que entendéis todo, impulso, retroceso, tal. Doy por hecho de que entendéis todo, porque para mí, pues claro, es algo normal, natural, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces los voy a hacer más sencillos, ¿vale? Como digo, está bajista en una hora, pero en diario, ojo, está alcista. Y si tiramos un Fibos del máximo al mínimo, pues habrá que ver qué pasa aquí, qué sucede aquí. Si recupera esta zona al alza, puede ser que dé algo de precios mayores con fuerza. Se rompe el 0.79. Por el lado contrario, si es incapaz de recuperar el 0.79 y sigue bajando la baja, pues precios menores. Vale, alguien ha dicho que tenía una operación en oro. No sé si era Brainer que estaba corto en oro. Vale, esto es orográfico diario, está tendencia alcista, pero bueno, está empezando a encontrar un poquito de techo, ¿no? Está empezando a encontrar un poquito de zona incapaz de hacer la rotura de este breakout aquí del 1.357. ¿Qué pasa? Que tampoco ha hecho un breakout fallido aquí, una rotura alcista, pero una trampa alcista porque lo rompe el máximo anterior, pero luego no continúa al alza, pero tampoco está teniendo una venta muy fuerte, tampoco es que esté bajando mucho. Entonces, bueno, sí, el oro está débil, pero sigue tendencia alcista, ¿vale? Este nivel es importante en la estructura, el 1.334. Mientras se mantenga por encima, pues para mí es alcista y si rompe el 1.334 a la baja, pues hablaríamos de que está bajista. Niveles soporte, el 1.334, el 1.315 y ya nos vamos al 1.285 en cuanto a soportes. Resistencias. Tenemos el 1.342, que está ahí ahora, y luego tenemos el 1.351, que lo rompe al alza, ya hablamos de 1.357, etc. Jesús, buenos días, Jesús. Estoy terminando la sesión, la verdad, la termino ya. Entonces, bueno, si siento que ha llegado tarde, si la quieres ver entera, pues ahora cuando termine el vídeo, la puedes ver desde el principio, ¿vale, Jesús? Mira el Euro Swiss, ahora te lo miro, claro que sí, hombre. Pues estoy flipando un poco con el DAX también, estoy un poco alucinando con el DAX, porque no había visto este sell-off. Lo dejé ayer por aquí, me fui, salí fuera, y no vi tanto sell-off, la verdad. No había visto tanto sell-off, me ha parecido espectacular este sell-off, esta venta pronunciada. Ha tocado este último FIBO, obviamente, a Toro Pasado ya lo sabemos, ¿vale? Que he dibujado del mínimo al máximo, pero es un FIBO visual, si se ve es que se puede tocar, ¿no? O sea, que se podría haber operado, está claro. Buenos días, Santiago, que tengas un buen día, nos vemos luego. Bueno, entonces, bueno, pues aquí ha habido soporte en el 11.724. Mucho cuidado, ¿vale? Con el DAX, que está también con mucho momentum bajista. Tirar un FIBO del máximo al mínimo, y ahora ya está en el 3.8.2. Estamos en el 12.414, puede ser una resistencia importante ahora, si tira para abajo. Que lo rompe, el siguiente nivel es el 12.865. Pero estamos en una resistencia importante, pero bueno, al ser índice, hay que tener cuidado, porque puede recuperar bastante fuerte. ¿Vale? Ahora voy a mirar el EUROSUIS. Y vamos a ver qué pasa. Pues el EUROSUIS está un poco sucio, aquí había una tendencia alcista un poco, no muy clara, pero había tendencia, ha hecho la rotura. Y bueno, parece que está un poquito bajista, pero en diario todavía sigue tendencia alcista. En 4 horas ya no, en 4 horas ya sí que está bajista. Ha hecho una rotura del mínimo anterior, ¿vale? Del 1.1550, gracias por los likes. Y ha sido una trampa bajista, ¿vale? Jesús, ha roto el mínimo, el 1550, y luego se ha puesto por encima. ¿Vale? Entonces, está un poco... Ten en cuenta que el franco suizo y el euro están muy correlacionados, ¿vale? Jesús, entonces cuando uno está fuerte, pues a veces el otro está fuerte y el tipo de acción que vas a tener es un tipo de acción como esto, sucio. El precio no se va a mover de una manera limpia. Te recomiendo que lo intentes evitar este par, a no ser que veas algo muy claro. ¿Vale? Entonces, bueno, lo veo más bajista que alcista ahora mismo, a corto plazo. Y, bueno, a ver qué pasa. Tirar un FIBO aquí del máximo al mínimo. Hoy ya queda bastante tiempo para que lleguemos ahí al 1371. Está bastante lejos. El 1371 es un soporte importante, ¿vale? Jesús. Pero, aún así, cuidado aquí, ¿vale? Resistencias, el 1631. Interesante esta resistencia. Si la rompe el 1.1631, ¿vale? Si la rompe al alza, pues puede dar un poquito de fortaleza. Y la siguiente, el 1.17, nivel redondo. 1.17, 1.1631, ¿vale? En cuanto a soportes, el 1.1550. ¿Qué rompe el 1.1550? El 1.1510. Y esto sería el EUROSWITCH. Dicho esto, voy a proceder a cerrar la sala, porque ya llevamos el tiempo necesario. Así que espero que os haya gustado la sesión, que tengáis una buena mañana. Cuidado con la volatilidad. El VIX está en maxi, está empezando a subir el VIX. Y la volatilidad ahora mismo está grande. Eso significa que os recomiendo esta amplia volatilidad. Es una volatilidad buena. Os recomiendo que operéis con menos tamaño. Con menos tamaño. Que pongáis los stops más grandes. Que operéis menos, si normalmente arriesgáis un 1%, arriesgar 0.5. Arriesgar menos, ¿vale? Porque en estos días que está así la volatilidad, en cualquier momento el precio te saca. Luego va a tu favor, ¿entendéis? Entonces es complicado, ¿vale? Si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis mi correo, lo tenéis ahí arriba. Y os veo esta tarde para el glosario de trading. Voy a hablar de muchos conceptos para que hablemos todos el mismo idioma. ¿Qué es un pullback? ¿Qué es un sell-off? ¿Qué es un pip? ¿Qué es un par? ¿Qué es para que sepáis el glosario? Porque si no es una barrera lingüística que no quiero que exista. Quiero eliminar esa barrera lingüística para que la gente se entere bien de lo que yo comento. Yo y todo el mundo, ¿vale? Así que bueno, hola José, estoy terminando la sesión, lo siento. Joaquín, gracias por los likes. A ti Brainer también, que le has dado ahí un montón ahí, papapapapapa. Muchas gracias a los dos y a todo el resto de la sala también, ¿vale? Os mando un caluroso abrazo desde aquí. Y eso espero esta tarde, a las 3 de la tarde. Glosario de trading. Hasta pronto chicos, hasta esta tarde. Buen día, adiós. Gracias por los likes, Joaquín. Hasta esta tarde. Cierro sala. Un abrazo. Hasta luego. ¡Cierro! ¡Cierro! Gracias.